¡Sante del pueblo que busca al Señor! Barrio La Providencia, en Boaco, pertenece a la parroquia de Santiago Apóstol de la Ciudad de Los Piso. Dieron la bienvenida a nuestro Obispo Monseñor Jorge Solor Sanopérez, Obispo de Granada, para celebrar una Santa Eucaristía en honor a Nuestra Señora de la Providencia. Barrio La Diócesis está en una misión permanente y uno del objetivo es estar presente en todas las comunidades, caserillos y parroquia, como iglesia misionera que lleva a Cristo para salvarnos, presencia que lleva el amor de Dios. Estamos en una misión permanente en nuestra diócesis y una de las misiones es estar presente. La presencia es muy importante. Cuando alguien está ausente se pierde todo, se pierde el amor, se pierde el conocerlo, se pierde muchas cosas. Y ese lugar del que está ausente lo va ocupando otras presencias. Y por eso es importante la presencia de Dios. Dios está presente siempre, nunca nos abandona. Dios está ahí siempre con nosotros. Pero también la iglesia que va continuando esa misión de Cristo, esa misión salvadora de Cristo, quiere estar presente en todos los barrios, en todas las parroquias, en todas las comarcas. Y así el sacerdote, las religiosas, pero también el obispo, va visitando, haciéndose presente, no solamente en la sede parroquial y no solamente cuando hay confirmaciones o cuando hay fiesta patronal, sino que se va haciendo presente también en todas las comunidades de la parroquia, hasta la más pequeña, la más humilde. Ahí estamos presentes, llevando el Evangelio, llevando el amor de Dios, llevando la paz, llevando la gracia de Dios. Luego que nuestro obispo visitó y celebró con los hermanos y hermanas del barrio La Providencia, ofició también la Santa Eucaristía en la parroquia Santiago Apóstol, para celebrar el sacramento de la confirmación en 60 jóvenes de dicha parroquia. Pónganse de pie, solamente los que van a ser confirmados. Querido Monseñor, estos jóvenes fueron bautizados con la promesa de que serían educados en la fe y de que un día recibirían por la confirmación la plenitud del Espíritu Santo. Ese fue el compromiso de sus padres y padrinos en el bautismo. Como responsable de la acción catequística, tengo la satisfacción de decir a la comunidad reunida y a usted, Monseñor, que estos jóvenes han recibido la catequesis adecuada a su edad y pide por medio de mi persona que usted los admita en el sacramento de la confirmación. A petición del señor curapárroco, Monseñor Miguel Angulo, que me ha dicho que están divinamente preparados, los recibo para conferirles dentro de unos momentos el hermoso sacramento del Espíritu Santo, el sacramento de la confirmación. Mediante la iniciación cristiana que empieza desde el bautismo, luego la primera comunión y después la confirmación, el joven o el adulto niño llega a madurar su fe para que pueda vivir en una vida cristiana. Es una alegría el estar con ustedes celebrando este importante sacramento de la iniciación cristiana. La iniciación cristiana es el bautismo. Nosotros después recibimos la primera comunión y la confirmación. Con estos tres sacramentos, que son como un solo sacramento, se conceden al cristiano la iniciación, queda iniciado en la fe. ¿Y qué significa que está iniciado en la vida cristiana? Significa que ya está en la edad adulta de la fe, que es un hombre, un hombre, un niño adulto en la fe. Eso en teoría. Eso significa en la teología ser iniciado cristianamente. Hoy vamos a pedir al Señor, vamos a pedir al Espíritu Santo que descienda, que llene la vida de estos jóvenes, de estos padrinos y madrinas, de estas familias, para que todos podamos vivir la vida cristiana. Y eso es importante saberlo, que han recibido una preparación y están culminando esta formación a la vida cristiana con esta celebración. Cabe decir que los jóvenes confirmados son del Colegio San Vicente de Boaco. Para Cristo TV, con imágenes de Santos Taleno, les informó Maico Montiel. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!